Hola, soy Harold Torres e interpreto a Burto en la película Colosio del Asesinato. Era muy preciso lo del balazo, tenía que ser exactamente detrás de la nuca de Noh. A diferencia de Joel, que sí lo hice como más, no malo, pero sí lo hice como enojado, como mal encarado, como todo el tiempo está de malas. Sánchez Ortiz es el como más tranquilo que es como un policía del Cisen. Sé parte de la polémica, Colosio del Asesinato.